Bienvenidas a Citas con Dios, el lugar espantísimo. Buenas noches para todos. En este tiempo les vamos a compartir acerca de cómo crear a nuestros hijos. Sabemos que en esta época es un poco complicado la crianza, pues los niños de hoy nacen un poco más avanzados con muchas cosas que de pronto, por ejemplo, en mi generación no traíamos. Entonces hay que criarlos de una manera diferente y por eso hay que inculcarles desde pequeños los valores y el camino correcto con Dios. Estar ellos basados en la Biblia, incentivarlos a que oren, a que lean la palabra. Pues vienen tiempos difíciles y sabemos que para ellos el futuro es muy diferente al que de pronto nos tocó a nosotros o a nuestros padres. Les traigo un pasaje bíblico donde nos dice que, Proverbios 13.24 El que tiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Quiero decir que debemos corregirlos desde temprana edad, desde pequeños. Debemos corregirles para que ellos cuando grandes no puedan ser unos niños de bien, unos niños que no vayan para nosotros como padres tener problemas con ellos. Nosotros vemos tantos muchachos hoy en día que caen en la droga, caen en la pornografía. Bueno, tantas cosas que les ofrece el mundo cuando ya ellos entran a la universidad. Incluso en los mismos colegios se ven muchas cosas que tenemos que cuidarlos de ellos y para eso ellos tienen que tener las buenas bases bíblicas. Entonces las debemos dar en nuestra casa. Otro pasaje bíblico que les quiero compartir es Deuteronomio 6.6 Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces debemos a todo momento estarles hablando de Dios, hablarles de la oración, hablarles de lo importante que es tener a Dios en nuestras vidas, que ellos reciban desde pequeños a Dios en su corazón y oren todos los días en todo momento. Entonces levantarlos siempre en el poder de la palabra, que ellos entiendan que debemos darle la gloria a Dios cada vez que ellos hacen algo y que siempre deben estar pegaditos de Dios. Vamos a cantar para terminar. No hay números para cantar, no cambien ni palabras, define tu amor. No tiene fin tu inmenso amor. Fronteras no pueden parar, no podrán limitar el poder de tu amor. No tiene fin tu inmenso amor. ¿Quién soy yo para que me amaras? No soy firme ni de tu mirada, mi pecado te hace sufrir. Y aún así quieres vivir en mí, tú creas que el lazo del cielo tuyo es todo el universo. Y aún así prefieres venir, dejar tu esplendor y vivir en mí. No hay números para cantar, no cambien ni palabras, definir tu amor. No tiene fin tu inmenso amor. Esperando pueden parar, no podrán divisar el poder de tu amor. No tiene fin tu inmenso amor. ¿Quién soy yo para que me amaras? No sentirme ni de tu mirada. Mi pecado te hace sufrir. Y aún así quieres vivir en mí, tú creas que el lazo del cielo tuyo es todo el universo. Y aún así prefieres venir, dejar tu esplendor y vivir en mí. ¿Quién soy yo para que me amaras? No sentirme ni de tu mirada. Mi pecado te hace sufrir. Y aún así quieres vivir en mí, tú creas que el lazo del cielo tuyo es todo el universo. Y aún así prefieres venir, dejar tu esplendor y vivir en mí. No sé. No sé. No sé. No sé. Te voy a orar. Bueno, para terminar vamos a hacer una corta oración. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre, por tenernos en este momento reunidos, Señor. Te pedimos que como padres nos ayudas a instruir a nuestros hijos en tus caminos, Señor, para que ellos sean niños apartados para ti, Señor. Aún en los momentos difíciles, ellos sepan decidir siempre el camino del bien, el camino que los lleva hacia ti, Señor, para que no caigan en rebeldía, no caigan en problemas que tenemos hoy en el mundo, Señor, sino que ellos sepan dirigir su camino hacia ti, Señor, y sepan decir no a todas las tentaciones del mundo, Señor. Yo te pido que nos guíes como padres a llevarlos por el camino del bien y que podamos seguir guiándolos con paciencia, con tolerancia y con mucho amor. En el nombre de Jesús. Amén. Le chao.